¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Esto es el video de un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video Hoy les voy a explicar como es que yo empecé a crecer en YouTube de la noche a la mañana De hecho les voy a dar pruebas de que crecí casi 5 mil suscriptores en 20 días En este video van a aprender a como hacer esto y mucho más Así que si eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido De hecho este tipo de contenido lo traigo a petición de varios suscriptores Porque me habían dicho como es que empecé a crecer demasiados suscriptores Así que vayan dejando su buen like si es que les gustaría que trajeramos más videos así Y pues ahora sí, sin más que decir, pasemos con este video Como pueden ver en estos momentos cuento con más de 10 mil suscriptores Sé que yo no soy la mejor persona para indicarles las estrategias o los tips que pueden aplicar ustedes para crecer su canal Pero yo ya siento que tengo un poco de experiencia en esto Ya que llevo aproximadamente casi 3 años en YouTube Y en estos 3 años he cometido varios pero muchos, muchos errores En este video les voy a explicar como es que ustedes pueden tener un crecimiento exponencial en su canal de YouTube Yo no vengo aquí solo a hablar y ya está Sino aquí yo les vengo a dar pruebas de que sí se puede De hecho pueden ver que en esta parte mi canal iba poquito a poco Al mes tenía 7 mil visitas 5 mil, aquí me fue bien, tenía 12 mil visitas 5 mil, pueden ver que mi media era como de 5 mil a 10 mil visitas No pasaba de más visitas en un mes Pueden ver que de la noche a la mañana empecé a tener 13 mil, 25 mil Aquí bajé un poco a 21 mil visitas Y después pasé a 98 mil visitas por mes En estos momentos cuento con más de 177 mil visitas al mes Pueden ver que es una gran, gran diferencia de tener 177 mil visitas a tener 5 mil visitas De hecho en estos momentos mis números de visitas, de suscriptores están bajando Pero en este video van a ver como potenciar otra vez su canal Recordemos que YouTube es como un sitio de prueba y error Que pruebas un video sirve a lo mejor sí y a lo mejor no Así que pues aquí les voy a explicar todo esto Pueden ver que hay días en los que va excelente Hay días en los que peto muchos suscriptores Pueden ver que crezco 400 suscriptores por día 300, 200, 300, 100 Hay días en los que sí claramente bajan la cantidad de suscriptores 64, 17 suscriptores Y aquí dirás 65 suscriptores No, sino que esto es lo que llevo a partir de que empezó este día En este día apenas llevo 65 suscriptores Y son las 10 Así que pues yo creo que vamos bastante bien Pueden ver que yo empecé a crecer o a dar este boom a partir del julio Acá están las fechas Y en estos momentos a partir de julio yo tenía 3000 suscriptores Y como les digo en muy poco tiempo pasé de tener 3000 a 10.000 suscriptores Entonces, ¿Cómo es que yo logré obtener esto? Ok, lo primero que debemos de pensar al iniciar nuestro canal Es qué queremos subir En este caso mi canal se foca en gameplays Aquí queremos una vista general de lo que queremos hacer Si quieres hacer vlogs, pues pon vlogs Si quieres hacer gameplays, pues pon gameplays Vamos a poner un poco el ejemplo Ahora, una vez que ya tengamos esto Tenemos que ir a un público específico ¿A qué me refiero con esto? Mi canal es de gameplays ¿Pero en qué me especifique? En Free Fire Que si tu canal es de vlogs Te quieres especificar, no sé En tutoriales de cocina Enfócate en esto ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué no tener una vista general de todos los juegos? Porque al ver tu canal No sé, a lo mejor te voy a poner un ejemplo Si yo estoy buscando por YouTube Y encuentro un video tuyo de Free Fire Y luego veo que subes más Minecraft O más Fortnite O más cantidad de variedad Es como, a ver, ¿en qué se enfoca tu canal? Yo quiero ver este tipo de contenido Y no quiero ver otro Entonces, es una recomendación que yo les doy Que se enfoquen en un solo objetivo En un público específico Bueno, yo voy a seguir el ejemplo con gameplays Porque es en lo que me enfoco Y no en vlogs Pero tengan en mente Que esto sirve para todo el tipo de contenido Que existe en YouTube Y bueno, dirás ¿Qué público específico que vi? Bueno, como vamos a subir gameplays Tenemos que ver juegos Que tengan un crecimiento exponencial Que veamos que YouTubers los suben Dirás ¿Qué juegos se está viendo ahorita mucho? Claramente está lo que es Fortnite Free Fire A lo mejor ya está creciendo Minecraft De hecho Minecraft ya está rebasando otra vez a Fortnite Porque Por las nuevas actualizaciones que sacó Minecraft Y todo esto Pues está rebasando Minecraft a Fortnite Dirás ¿Fortnite va a morir? Pues lo dudo Pero pues está bajando sus números Así que debemos de ver juegos Que tengan mucha audiencia No vas a subir un juego como Poe O como Candy Crush Que nadie lo va a ver Y más que ahorita Apenas estás creciendo No me quiero meter mucho a esto De ¿Cómo lo voy a grabar? ¿Qué tengo que editar? ¿Cómo lo voy a subir? Porque pues a lo mejor Esto ya lo sabrán Ahora Aquí va Lo más complicado Que van a ver En su canal de YouTube Lo que queremos hacer Es crear contenido diferente ¿Por qué? Si tú puedas estar comenzando en YouTube Y vas a subir Free Fire Y no es diferente a los demás Es igual que No sé El canal de Tedonato ¿Para qué voy a ir a ver tu contenido? Si es lo mismo que puede encontrar en Donato Y claramente Me voy a ir por el contenido de Donato Ya que tiene más suscriptores Tiene más audiencia Y tiene más valor que el tuyo Así que lo que debes de hacer Es crear un contenido diferente Que no sea igual a todos Y esto es lo más complicado Porque es lo que a mí me costó bastante No subas el típico Free Fire Que hay entre todos lados Que Ah pues Él juega una partida de clasificatoria Pues tú también subela Porque al final Pues como les digo Voy a ver al YouTuber más grande Que suba Free Fire Ahora Esto es algo principal Pero lo siguiente Que tienes que hacer Es De hecho Todos los tips Que les estoy dando Ahorita son primordiales Pero siento que Este es el más importante Lo que tienes que hacer Es ofrecer valor Para recibir valor Dirás ¿Qué es valor Kevin? Si se meten a lo que es Mi canal de YouTube Y ven en sí Mis videos más famosos Son videos que ofrecen Mucho, mucho valor Le daremos aquí En más popular Para que vean mis videos Yo no les recomiendo Que me copien O que le copien a alguien más Porque ya sabrán Lo que va a pasar Se los mencioné hace rato Acá tenemos Algunos de mis videos Más famosos Si se dan cuenta En ninguno De mis videos más famosos Es una partida de Free Fire ¿Por qué? Claramente Si eres bueno en Free Fire Eso es bueno Ya que vas a estar ofreciendo valor Y vas a ver Vas a explicar en sí Cómo es que puedes jugar en Free Fire De una manera buena Se podría decir así Entonces Como yo no soy bueno en Free Fire Y yo me quiero enfocar En lo que es esto de Free Fire Tengo que ofrecer valor ¿Virás cómo? Aquí Mi video más famoso Tiene 102 mil visitas Y el título es El mejor hack de diamantes Infinitos para Free Fire ¿Qué es lo que hago en este video? Probamos un hack de Free Fire Y comprobamos en este video Si es que es real Como les digo Yo no he visto a un youtuber Que haga esto De verdad Yo no he visto a nadie Sino he visto bastantes youtubers Que hacen que estos videos Sean reales Y yo se los compruebo Aquí en este video Que es totalmente falso todo esto Aquí es otro video Generar códigos de Google Play gratis Igualmente Es un video Donde probamos páginas Que nos aseguran Generar códigos de tarjetas De la Google Play También No funcionan De hecho Vayan a ver este video Y compárenos Con otros tipos de videos Que suelen encontrar Entonces Esto Es mucho valor Para los suscriptores Porque yo les demuestro En ese video Que es falso Todo lo que suelen ver En internet Si nos vamos a ver A este video De como bajar el ping En Free Fire Aquí ofrezco igualmente valor Y recibo valor ¿Por qué? Porque yo les explico Como bajar su ping En Free Fire Es algo que a todos Nos suele pasar Que tu ping Esta muy alto O que tienes demasiado lag En Free Fire Entonces En este video Yo les explico A como bajar ese ping Igualmente Aquí un error De si se te cierra el juego Pues ve este video Y verás que es lo que pasa Aquí probamos otro hack De diamantes infinitos Entonces Pueden ver que Aquí ofrezco mucho valor Y de hecho Son mis videos Más famosos de mi canal Pueden ver que La mayoría son De como quitar el lag Como quitar el lag Truco quitar lag Quitar lag Nuevo método para quitar lag Entonces pueden ver Que aquí ofrecemos Demasiado valor En mis videos Ahora ¿Tú cómo lo puedes llevar Esto a tu canal de YouTube? Como les digo No les recomiendo Que se lo copien Porque ya hay alguien Que lo creo Entonces ¿Cómo tú puedes llevar Esto a tu canal? Si tú vas a subir Fortnite Crea un video De no sé La mejor configuración Para ganar todas las partidas De Fortnite O algo así De hecho Si están en el mundo De Free Fire Conocerán a un YouTuber Que se llama Alcadeno Él sube Mucho Pero mucho Contenido De valor De hecho Él no se merece 688 mil suscriptores Él se merece Muchos Muchos más Porque Si vemos Sus videos Aparte de que Tiene una calidad excelente Sus videos Ofrecen mucha valor Consejos y tácticas Para ganar tus partidas ¿Cuál de estas dos skins Es mejor para dar tiros? En la cabeza supongo Entonces pueden ver Que todos sus videos Tienen mucho Mucho valor Ahora Como les digo Si tu vas a subir Fortnite Vas a subir Minecraft Encuentra contenido Que la gente No suele subir Si yo me pongo A buscar en YouTube ¿Cuál es El mejor skin Para dar tiros A la cabeza? No me va a salir Mucha variedad Sino que me va a salir El principal Alcadero ¿Por qué? Pues porque es un contenido Que no se suele ver En YouTube Como les digo Intenten crear Cosas nuevas No lo que siempre Encuentran en YouTube Y si quieren crear Cosas que ya estén En YouTube Denle su toque personal Que si le quieres Dar tu toque personal En la miniatura En la edición En como comentas Sería muy buena opción Consejos para sobrevivir Pueden ver Es que vean Todo el valor Que ofrece Alcadero Ahora Una vez que ya tengamos Lo que es nuestro contenido Claramente No es que yo siempre Quiera exponenciar Mis videos ¿Por qué? Pues porque Hay videos En los que solo los grabo Porque me gusta hacerlo Y porque es algo Que me gusta hacer Pueden ver que este De este zombie Me hizo la vida imposible No es un video Que ofrezca mucho valor Pero si tú Si tú te metes a ver Es un video Que es entretenido Es divertido Y pues es algo Que es agradable de ver Entonces estos son Unos tips principales Que les puedo dar Ahora Hay algo muy importante Que se llama Call to action O una llamada A la acción Si te metes A mis videos Vamos a abrir Este de Minecraft Igualmente Como les digo No les recomiendo Que se lo copien Lo que voy a explicar Para que ustedes Creen algo nuevo Veamos como empieza Mi video A ver, a ver A ver Vamos a volver A jugar Minecraft No sé por qué estoy así Pero si veo Que este video Tiene demasiado apoyo Vamos a seguir Trayendo más contenido Así Ya que el video pasado Les gustó A ustedes bastante Como pueden ver Hice ahí Algo muy rápido Y es una llamada A la acción Repitamos esto Tiene demasiado apoyo Vamos a seguir Trayendo Ahí dije Que si este video Tiene demasiado apoyo Voy a traer Más videos Esta es una llamada A la acción ¿Por qué? Porque si les gusta Este video Dejan su like Se suscriben Vamos a traer Más contenido Así Así que Yo te recomiendo Cada vez que empieces Un video Digas O bueno Lo que yo digo Es Si te gusta Este tipo de contenido Recuerda Suscribirte Y dejarme Un like Para que siga Trayendo Este tipo de contenido Así es Como yo lo hago Ustedes pueden decirlo De otra manera Pero esta es Una llamada A la acción ¿Qué es lo que deben De hacer tus suscriptores? Suscribirse Para que tú Les des algo Recordemos Que tú te suscribes A un canal Porque ese canal Te ofrece algo ¿Por qué? Porque Alcadero Tiene casi 700 mil suscriptores ¿Por qué? Porque ofrece Mucho Ofrece Demasiados consejos Demasiados tips Que te pueden servir En el competitivo De Free Fire Ahora Regresemos a esto Del call to action Di ¿Por qué te debes De suscribir a tu canal Y para qué? Como yo les repito Lo que yo digo es Si te gusta Este tipo de contenido Recuerda suscribirte Y dejarme un like Para que sigamos Trayendo este tipo De contenido El para O el por qué Es algo muy importante Porque si no les especificas El por qué O el para qué No lo van a hacer Ahora No te envicies con esto Porque es algo Que quieres transmitir No es algo Que quieres que lo haga A fuerza Recuerda también Que tu contenido Impacta la vida De los demás Aunque no lo crean Mi contenido Saca el lado triste El lado divertido El lado enojado Él sí saca Muchas emociones Recuerda que tus videos Deben sacar emociones Para que tu audiencia Se sienta Se sienta a gusto Con tu contenido Y este video Es un video Que saca de todo ¿Por qué? Porque es un gameplay Que saca sonrisas Saca algo Saca algo bueno ¿Sabes? Es como que les voy a expresar Algo a mi audiencia Y como les digo Si les está gustando Este video Recuerden suscribirse Para que sigamos Trayendo este contenido Si veo Que este video Tiene demasiados likes Demasiado apoyo Vamos a tener más tips Que les puedo dar Que si les puedo dar Tips de edición Que si les puedo dar Tips para miniaturas De como comentar Para en si les puedo dar Tips para todo Siento que esto es Algo principal Que ustedes deben de hacer En su canal Si es que apenas Van comenzando Ahora esto es lo principal Ahora esto es lo principal Pero otra cosa También muy Muy importante Es como te llamas En youtube ¿Por qué? Mi nombre es fácil Kevin32 Una vez que ya tengamos Nuestro nombre No te pongas Nombres raros ¿Por qué? Porque tengo este amigo De hecho un saludo Para Diego Free Fire Que vean su nombre Ok se le entiende Pero por Pero por Posicionamiento Y por SEO Tu canal no está Posicionado ¿Por qué? Porque si buscamos En youtube Diego Free Fire O tan siquiera Diego Vamos a ponerle Diego Free Fire Porque así se llama En su canal Pueden verlo Que aquí está Claramente está Con otras Otras letras Pero si le damos En buscar Tu canal No sale Entonces No vas a tener audiencia Tu canal No va a estar Posicionado Entonces pongan Un nombre fácil De recordar Y fácil de pronunciar Vamos a canales A ver si así sale Tu canal Y de hecho Pueden ver Que ni siquiera Sale así Tu canal Entonces te recomiendo Que cambies tu nombre Para que se pueda Posicionar Lo que es tu canal Antes mi canal Era igual Kevin32 Pero si buscabas Kevin Kevin32 Con espacio Este pequeño espacio Hacia que mi canal No estuviera posicionado Si yo le quitaba El espacio Salía mi canal Pero si le ponía Este espacio No salía Y ahorita Ya claramente Ya sale Porque ya se posicionó Así Pueden ver que ya es De hecho el primer El primer canal Que sale Entonces les recomiendo Que busquen Un nombre Un nombre adecuado Para su canal Y como les digo Si veo que este video Tiene demasiado apoyo Les voy a enseñar A como posicionar Sus videos Entonces Hasta acá Iremos dejando Este video Espero que les haya servido De algo A mi me costo A mi me costo Casi 3 años Entender esto Y de hecho Por eso Mi canal No crecia Yo me estanque En los mil Suscriptores Y de ahí Ya no pasaba Y de la noche A la mañana Empece a aplicar Unas de estas estrategias Claramente no puedo revelar Todas mis estrategias Porque si no Estaría diciendo aquí todo Pero revelé casi Las más importantes Y como les digo En menos de 20 días En menos de un mes Crecí casi 5 mil suscriptores Así que Espero que les haya gustado Este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau